Bueno amigos, en medio de esta epidemia o pandemia de coronavirus en mi país, Uruguay, en Montevideo, entró el virus hace pocos días y se han tomado medidas, pero la gente entró en una especie de paranoia y como ha pasado en otros países, se han llevado todas las existencias, han llevado carros de a dos o tres carros de comestibles y bueno, por supuesto que han agotado los tapabocas o los barbijos, han agotado el alcohol en gel, yo por suerte compré alcohol en gel a tiempo, pero barbijos no pude encontrar. Y entonces vieron que tomé un papel de cocina de dos hojitas y las voy a doblar de esta manera, como en acordeón que les estoy indicando, ustedes ven como lo estoy haciendo y muy fácilmente, cuando haya necesidad de ponérselo, ustedes saben que los que no están enfermos no necesitan ponerse el barbijo, solamente es para los que están enfermos para no contagiar. Pero como no sabemos si tenemos el virus o no, todavía no sabemos quién lo tiene, suponemos que podemos tenerlo y no estar, digamos, estarlo incubando, porque tiene 14 días de incubación, ven que estoy haciendo, hice como un acordeoncito con el papel, doblando de esa manera que ustedes vieron que le indiqué, que lo fui haciendo, y con unas gomitas para enganchar en las orejas, así como hacen, como un cierto tipo de barbijos que hay, así que se enganchan en las orejas, que creo yo que son los más cómodos, yo no me he puesto ninguno, pero veo que son los más cómodos de poner, me puse porque la otra vez cuando una hermana mía estaba con bajas defensas, y me puse y era súper incómodo, uno que era como una especie de cono, ¿vieron? Así está, así hacemos un barbijito, ¿eh? Lo abrimos así, y lo ponemos, y fácil, es como para salir del paso, da bien de bien, me lo voy a poner y ahora les voy a mostrar en un momentito cómo queda, después de puesto, nos enganchamos en las orejas así, y ahora les muestro, no es, ahí está, esperen un segundo, que no soy ningún especialista en estas cosas, pero ven, quedó así, y acá nos tapamos, acuérdense que el barbijo no se puede usar, porque se mojó, lo descartan, y bueno, pueden hacer, como es muy barato y muy fácil de hacer, pueden hacer todos los que necesiten, y ya tienen, salen del problema ese de no tener cómo protegerse, o cómo proteger a los demás, sobre todo, de un posible contagio. Mucha suerte, amigos, y ojalá a ninguno de ustedes les afecte esta pandemia del coronavirus.